¡Vamos! ¡Dale! Máquina pa' pillarme una esquina Como ronquepina Rey, men, asesina Se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Hoy tú vas a hacer mía El don te desafía Seguro en mi vida Cuidado si te tira y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bote te lo pilla No le va a dar ni cosquilla ¡Dale! ¡Dale, don, dale! Pa' que se muevan las calles Pa' activar los anuales Y al que se repale, bostel, dale ¡Dale! ¡Dale, don, dale! Pa' que se muevan las calles Pa' activar los anuales Y al que se repale, bostel, dale Me dicen, papi, que esta noche tú estás garete Dale, papi, que tú estás suelta como gavete Y andan, casan, bostel y lomo, salventre Que se tiren, que tú estás suelta como gavete Hay una fila, echarla, tarde, pa' darte fete Que se alisten, que tú estás suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete Me dicen, mami, que esta noche tú estás garete Dale, papi, que tú estás suelta como gavete Y andan, casan, bostel y lomo, salventre Que se tiren, que tú estás suelta como gavete Hay una fila, echarla, tarde, pa' darte fete Que se alisten, que tú estás suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, Omar, que tú estás suelta como gavete Ella es mi gato en celo Quiere buscar el reguleo del pueblo Quiere a mí que no le guste el bimplineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un cuantameo Está, que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Y al que te la han bajurado me lo llevo Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale, dale Me dicen, papi, que esta noche tú estás garete Dale, papi, que tú estás suelta como gavete Y andan cazando, bostel y lomo salventes Que se piren, que tú estás suelta como gavete Hay una fila, echa en la tarde pa' darte fuete Que se aliten, que tú estás suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, Omar, que tú estás suelta como gavete Me dicen, mami, que esta noche tú estás garete Dale, papi, que tú estás suelta como gavete Y andan cazando, bostel y lomo salventes Que se piren, que tú estás suelta como gavete Hay una fila, echa en la tarde pa' darte fuete Que se aditen que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Salió mal que estoy suelta como gavete Looney Tune, Checa, Goyega MVP No hay pa' nadie pa' No hay pa' nadie pa' Uno, dos, tres, cuatro Marchando en mi combo formo un aloroto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando en la cataforma un aloroto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando mi tú? La matazora, poderes atera Si el deporte controla el negro te consuela Rópe esa consola, oña que le abuela Como su nocea, la mi piel canela Ella vea que es pura candela Tu cienzo y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese brujo que a mi combo desvela No le rega vela, o te va por pela Ella vea que es pura candela Tu cienzo y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese brujo que a mi combo desvela No le rega vela, o te va por pela Marcha Uno, dos, tres, cuatro Marchando en la cataforma un aloroto Uno, dos, tres, cuatro Salte, ¿qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando en la cataforma un aloroto Uno, dos, tres, cuatro Salte, ¿qué va pasando mi combo? Ella se roba, flota en la droga Un lugar que se fuga Con ocho en pan y en copa Si se pone a la bota La nota te brota Dale otra vez y toca solita Se azota Se bota a toa Tu fiesta como boba Su beso de muerte Que sabe a poco va Y anda con tu combo Que dice que lleva todo eso Lo vemos ahora Ahora Uno, dos, tres, cuatro Marchando en mi combo Forma un aloroto Uno, dos, tres, cuatro Salte, ¿qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando en la cataforma un aloroto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando mi combo? Yo soy un hombre ronqué Porque va a sentir el torque No te toque ni nos provoque O te debo caer el bloque Yo soy un hombre ronqué Porque va a sentir el torque No te toque ni nos provoque O te debo caer el bloque Marchen Uno, dos, tres, cuatro Marchando en mi combo Forma un aloroto Uno, dos, tres, cuatro Salte, ¿qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando en la cataforma un aloroto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando en mi combo Forma un aloroto Uno, dos, tres, cuatro Salte, ¿qué va pasando mi combo?